Ah, aquí sí se ve bien, o sea, aquí sí, en mi cuarto no se ve ni mi cara Bueno, amigos de YouTube, hoy estamos en este grandioso video Aquí en la casa de mi mamá Bueno, bueno sí, en la casa de mi mamá Aquí es en donde yo vivía antes Antes de que me corrieran a Pachuca No, antes de irme a Pachuca a vivir Allá está muy padre, la verdad está muy padre Solo te la puedes No, pero sí, o sea, está muy padre Puedes salir a la hora que tú quieres Hacer lo que tú quieres Escombrar si lo quieres Aquí, pues, vivir con tu mamá Es vivir bajo ciertas reglas Pero sí se extraña mucho sus comidas Sus apapachos Sus estarte quieto A ver hijo de tu puta No, pero sí A ver hijo, ve por un refresco antes de comer O sea, bueno, eso es extraña La verdad es que vivir solo es muy padre La verdad sí es muy bonito Pero tiene sus defectos Aquí comes albóndigas Aquí comes carne Allá comes plástico, basura No, allá tengo que comer marucha No, no Bueno, si eres sincero, sí O sea, sí he comido Llegué a comer marucha Pero me salgo a comer comida Correda Que no es lo mismo Porque la señora es así como que Y aquí en casa La verdad es que Se siente mucho más cómodo Te puedes acostar todo el día Y no hay problema Y allá es así como que Pero aquí no Aquí es así como que Mi mamá va a llegar en algún momento Y me va a correr Pero se siente bonito Pero cuando está solo Es así como que Estoy solo Ya quiero que me regañen La principal causa Por lo que se van Los ponios de su casa O nos vamos Los estudiantes Hoy en día es porque Quieren hacer videos en YouTube No No Es porque estudiamos Bueno, al menos en mi caso Yo estudio Y tengo que ir a la universidad allá Y Pues mi mamá va a hacer la vida Crecemos Y nos crece No, pero crecemos Y tenemos que dejar el nido Como aquí en México Se acostumbra a decir Las mamás a veces Al principio siempre es así como que Ay, no Mi mamá Pero ya después Es así como que Ay, qué quiso Puedo vivir solo Si mi mamá No, pero sí Es muy diferente Pero Está rico vivir solo Así puedes jugar Xbox todo el día Aunque sí O sea Por ejemplo En mi caso Yo me iba Porque también aquí Pues tengo a mi hermanito pequeño Esta es su cama Pero Tener a mi hermano pequeño Es Algo castigo No, algo Que sí lleva Como que lo tienes que orientar Y O al menos en mi caso Si es como que Oriéntalo Hacia donde Hacia el camino Que no se salga del guacal Como aquí decimos En México también Y Ayudarle con tus tareas Si no te deja vaciar tus tareas No te puedes desvelar Tan tranquilamente como allá Allá me puedo dormir a las 3 de la mañana Y aquí me tengo que dormir a las 8 Porque mi mamá ya Apagó el internet No, es cierto No, ni tengo internet O sea Aquí algo que sí me gusta Es la vista Es una vista muy chula O sea Allá en mi casa En mi cuarto No tengo ventanas No tengo ventanas O sea La iluminación es totalmente diferente Porque aquí Sí es Luz solar O sea Bien rico Bien rico Y allá O sea Allá es Luz de enfoco Parece rosticería O sea No Pero bueno O sea Uno se entiende Se acostumbra a lo que tiene Y de modo O sea No me voy a quejar Tengo mucho más que los demás O mucho más que algunos Pero Sí me gustaría tener algo Y algo más Y por eso estoy luchando Por ello Dale Pero Sí A veces sí hace falta compañía Por ejemplo Ahorita Sí hablo así como que Un poco fluido Pero No La verdad es que Tiene muchos cortes este video ¡Ah! La verdad es que Vivir con alguien más Sí es Es mucho mejor Porque A pesar de que No ni te hablas Ni nada Sientes Sientes que estás ahí O sea Sientes que Sientes que alguien te Te cuida Si llega a pasar algo Sabes que La otra persona Te puede auxiliar Si no Pues estás solo O sea Apenas Apenas Me intoxiqué A las once de la noche Estaba Ese día fui a hacer una lasaña A una amiga Y todos Este La comieron Y no les pasó nada Pero yo la comí Y me intoxiqué O sea What the fuck Pero Lo más gracioso Es que me empezó Me empecé A intoxicar A llenar de ronchas Como por las once De la mañana Digo Por las once De la noche Y De ámpulas No Pero de Así de De granos Así Rascándome Y ya Fue bien feo Pero Pues no No puedes Hacer nada O sea Imagínate Te sales a las tres de la mañana Y te mueres Ahí afuera No mami Pero O sea No tienes a quien llamarle O sea ¿Quién te va a auxiliar? ¿Tus amigos? Es así como que Ah Si voy por ti Pero me pagas el taxi Y es así como que No Mejor me muera quien me corte No Pero Vivir solo Si Tiene sus pros Y sus contras A ver Pongámoslo en la balanza Pros Contra Pro 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 No Pero Espero Que Cuando vivan solos Les vaya muy bien La verdad Vivir solo Es muy Muy feo En algunas ocasiones Vivir solo Lleva Un gran poder Conlleva Una gran responsabilidad Pero Pues Así la vida Tiene que ser Ya cuando Tengas a tus hijos Y Y puedas casarte Y puedas hacer de tu vida Un papalote Realmente Pues sí Estará muy bien Muy bien Digo Por eso estudiamos Por eso nos preparamos La universidad No No es este Gratis Ni Ni Es así como que Puedes hacer lo que quieras No te preocupes Aquí te vamos a poner Diez No señores La vida no es así La vida se gana La vida se gana De alguna u otra manera Se tiene que ganar Y si quieres dinero Haz algo Por Por tener dinero No No solo te quedes Haciendo videos En youtube Pero bueno Está bien Mi vida es Es algo lindo Algo lindo Sufrir mucho No pero así Se siente Se siente padre Estar Estar solo Y así puedes salirte A correr A hacer gimnasio Nada pero Está Está bonita Maldita iluminación Aquí si se ve bien ¿Por qué en mi cuarto No se ve bien? Bien Bien Bien